La Audiencia Provincial de Alicante juzga a tres hombres y a una mujer acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a traficar con drogas, especialmente con speed, drogas químicas y cocaína. La Fiscalía mantiene que los procesados formaban un entramado criminal dirigido por uno de ellos, al que ayudaba su pareja, también acusada en este procedimiento. Los otros dos encausados se encargaban de guardar la droga y venderla a terceros. En julio de 2021 el cabecilla de la red fue detenido mientras circulaba con su vehículo en una zona de Alicante conocida por ser un punto de venta de droga al menudeo, cuando transportaba cerca de 100 gramos de cocaína. Durante la detención, el procesado se mostró poco colaborador y agresivo con los agentes y llegó a morder a uno de ellos en el brazo. La Fiscalía solicita provisionalmente penas que oscilan entre los ocho años y dos meses y los doce años y dos meses de prisión por los delitos de grupo criminal contra la salud pública, atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas.